En esta nueva sección de Thalía NFTs voy a tener conversaciones semanales con los expertos de este mundo, conversaciones acerca de la comunidad Web3, NFTs y fashion, arte, música y mucho más. Acompáñame en este espacio para educarnos y crecer juntos en esta nueva realidad. ¡Yes! ¿Cómo ves el cafecito? Buenas, 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 buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. No se me café hoy, pero llevo como tres pasos de té verde, entonces la cafeína ya me pegó. Claro, es casi, casi que lo mismo, ¿eh? Tampoco se queda atrás el té verde. Sí, sí, y aparte, sí, este té verde es japonés y tiene también bailey, ahí tiene sus ondas, pero sí, me levantó, me levantó porque estaba bastante tirada. Pero te cuéntame cómo que tiene sus ondas, o sea que tiene bailey, en mi lado te ríes. Es que tiene, mira, es más, voy a pinear una foto y este, tomo una foto y la pineo. Yo no sé por qué cuando tomo té verde, que me encanta, me da una agrura que olvídate, o sea, yo tengo unas agruras que me desmayo, y entonces imagínate, el té verde como que me da un ácido, ya sabes, el ácido reflux. Sí, sí, ay, qué horror, a mí cuando me da eso, reflujo, híjole, bueno, me empiezo con las tomes, así, una, dos, tres, hasta que se me quite. Ay, qué horror, nunca había tenido, ¿sabes? Nunca, 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 pero pues, no sé, yo creo que da cierta edad. No, ¿sabes? Yo creo que es también toda la ansiedad que estamos viviendo, desde que arrancó la pandemia, esos nervios, ese no regresar a la normalidad, acoplarse a lo nuevo, a esta nueva vida, estilo de vida, este, todo está como que flotando, ¿no? Así como que no sabes qué onda, de pronto como que agarra marcha otra vez y de pronto para, viene ahorita una guerra, viene, o sea, todo yo creo que influye para que también el estómago y el cuerpo y, o sea, la mente diga, espérame un segundo. Por supuesto, o sea, yo creo que mentalmente no, nadie, en primera nadie se esperaba que los eventos pasaran, o sea, nadie se esperaba, voy a estar viva cuando una pandemia a nivel mundial hace, este, yo creo que los conflictos bélicos han estado pasando de ya hace mucho tiempo, pero este conflicto en particular, pues envuelve más posibilidades que afectan también a muchas personas de diferentes lugares, ya no es un conflicto tan local, entonces, pues sí, o sea, y la economía, como se ha visto, forzada a enfrentar todas estas circunstancias, los precios, es, o sea, el precio del petróleo está de locura, este, entonces, sí son muchas cosas a las que yo creo que nadie estaba preparado para recibir o para presenciar, ni siquiera en su vida, tenían ahí contemplado, y a mí me afecta mucho por lo menos el dormir, o sea, de repente ya, este, ese descanso, híjole, ya tiene un rato que no llega, ¿no? No, qué terror. Y ya tienes que estar con las melatoninas. Ay, 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 no, yo cuando caigo, sí caigo como tabla, sí, sí, pero la onda es caer, la onda ya es que pongas esa cabeza ya en la almohada y ya desconectarse, ahí está el rollo. Pero a ver, este, a todos los que están, welcome, welcome, everyone, you know, this is a Spanglish space, we know a lot of you are right now connected from different countries around the world, we're really happy, really excited to have you here, estamos felices de tener a todos conectándose de diferentes puntos del planeta. En esta tardecita, this delicious, ¿qué? Este, afternoon break, coffee, coffee break, and just cheering each other's souls and spirit up. No sé si lo dije bien o no, mi inglés está, every day also, like, getting better or worse, but who cares. And we're really, like, excited to touch base with the community, this space is mainly to share the passion for Web3, NFTs, this incredible ecosystem, the community, the culture, and create social impact and connections through all of the ones that are here. I've been hearing stories, I don't know you, Rox and Lau, about people that they've been really, really starting NFTs and collections in this space. They made, like, a match, somebody DM them, and they're, like, starting their collections, and they're doing this, and they're minting right now, and that makes me happy because that's the purpose of these spaces. Absolutely. Hola, Tali, hola, Rox. Hi, everybody. Hey, Lou. I love, I just want to say that I love your comment. I don't know if my English is getting better or worse. But it doesn't matter. That's how I feel sometimes, too. I'm like, cuando uno habla de español, de inglés, de español, a veces estoy hablando de inglés, and then I'm thinking in Spanish, and then I'm like, oh, no, dilo en español. I'm like, oh, but I forgot both languages. But the best example was Ana, the poet, when I told her, tradúcelo ahora en inglés, o tradúcelo en español, y dice si yo no es mi idioma. Pero ella en su cerebro lo estaba diciendo en el otro idioma. It happens. It really does. So you have to, like, pay attention, I feel like. If you're going to translate something, you have to pay attention because when, if you tell me now, oh, translate it, I'm like, que diomable. I don't know, me acuerdo. Exacto, exacto. But to go back to your question that, you know, that people are building and they're creating a lot, that's what's exciting, right? And most of the creatives that are really taking their time and saying, what do I bring to the table, right? Like, what can I contribute to this community? O sea, ¿qué puedo contribuir? Que sea diferente, que no esté inventado. Y de pronto, ¿con quién me uno? Porque siempre hablamos aquí en estos espacios de las colaboraciones que se crean y que eso es lo que va a ser la diferencia. Porque de pronto yo puedo tener una magnífica idea, pero si yo no sé ejecutarla solita y me uno con las personas correctas y nos ponemos a trabajar, ahí es donde se va a hacer la diferencia. So, yes, absolutely. I think this space is, like, remind us of, you know, everything that's yet to be built and to, you know, hang out with the community. And, you know, I don't know. I love this cafecito, té, because it's just so informal. We don't know who we're going to meet and who we're going to be, you know. Cafecito, cafecito, té. Y a ver si me adivinan qué es esto. A ver, pay attention. Let's see who gets what I'm doing right now. Listen to this carefully, okay? Tres, dos. A ver, ¿qué? Sí, sí, sí. Una galleta. Prendiéndote un porro. No, no sé. Ay, no. O sea, tú ya te pusiste quien sabe. Es que sonó así como crack. Rode como la es. Ahí les da otra vez, se adivina. Ahí les da otra vez. No se oye nada. No, estaba en mute. O sea, estábamos haciendo una respiración. No, yo no estaba en mute. Bueno, les cuento que me estoy echando unas tostadas. Unas tostadas de unas que tienen como guacamolito, tomate, cebolla y atún en agua. Porque estoy como a dieta cañón. Entonces, este, están deliciosas. Mientras, yo me imagino que también aquí levante la mano quien está, este, en su lunch break. O está ahí echándose ahí un, algo. Digo de comer. I love the clarification. Siempre clarification. Pero qué rico, again, hagan su tarea, dijo Lau. Porque sí, definitivamente este espacio es para, para, para ayudarnos, para crecer, para entender. Muchas personas todavía me siguen preguntando. Es que tal y no entiendo que es un NFT. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia de, de este, del Web3? O sea, ¿qué es eso? Muchas personas siguen tratando de entender qué y, 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 para dónde va este nuevo mundo. Qué oportunidades puede traer, qué crecimientos ofrece, qué, qué, qué es. Entonces, estamos aquí también para seguir compartiendo con todos los noobies, todos los babies, lo que significa Web3. Además, este, hoy, 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 bueno, este, todas las personas que estén ahí acompañando, si tienen, eh, algo que compartir, porque era un espacio en el que pensábamos, pues, también charlar, como, no dejar de lado el, eh, a la mujer. Y a la mujer también en su camino de, de, de emprendimiento aquí en la Web3, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Sí hace diferencia, sí hay como diferentes barreras de entrada, eh, también hay diferentes maneras de percepción y apoyo para las mujeres. Entonces, si alguien quiere compartir su historia y sus, eh, y sus, pues, no sé, sus progresos, sus limitaciones, sus barreras, sus ejercicios, sus éxitos, o tienen algo que compartir de todo este camino en este ecosistema, pues, solamente manden el request para que podamos escucharlos. ¿Aviéntatelo también en inglés rapidito? Espérame, que estoy calentando. Ahí tengo mi traductor. ¿Estás calentando qué? O sea, es la, o sea, es la, o sea, es la conversación de que espérame que estoy calentando. No, no, o sea, es que, es que se enfría, es que no tiene ni idea. Todo el tiempo, o sea, cada mañana que hago mi café, estoy tan ocupada haciendo otra cosa, que cuando toco el café ya está frío. Entonces, eh, bueno, nunca, nunca tomo un café fresco, siempre es la recalentada del café. Porque, generalmente, ya como para la segunda de recalentada, a lo mejor le tomo y le doy como tres sips. Pero, bueno, entonces ya, al final, ya pasa mediodía y me tengo que hacer un café nuevo y el primer café quedó recalentado con dos sips y tantas. ¡Qué horror! Entonces, eso es lo que me está pasando. Ahorita estoy en la recalentada de la calentada. Entonces, sí. Love it. Me encantó la especificación súper gráfica. A ver, dale a toda la gente que está aquí en inglés, no lo del café, pero lo anterior. No, 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 voy a decir lo del café porque aquí nos quedamos. Entonces, we wanted to open up the space and remind everyone, you know, the importance and the role that women take in Web3. So, if you have a story or, you know, if you want to share part of your journey, your successes and your hurdles, please join us. You know, this is an open floor today. And the idea is to, you know, to hear from one another and see what we're learning in this space, what, you know, what do we need to have more women representation and maybe also, like, the positive side, right? Like, where are you finding this support system within Web3? So, everyone is welcome. Feel free to join us and let's keep the discussion going. This is a very open space and English and Spanish, welcome. Y también el seguir la conversación del Día de la Mujer, que para mí debe de ser todos los días en el calendario, o sea, no solamente un día. Sí, es importante que sea un día oficial, pero estos días y todos los días este diálogo, esta conversación, esta plataforma donde la mujer se une, debe de tener esa exposición, esa plataforma, esa unión que se ve en el Día de la Mujer, pero debe de ser todos los días. 100%, 100%. I think that, you know, it's wonderful to have a Women's Day, but then we need it every single day. You know, we need that guidance and we need that, I guess, that presence every single day. And let's not forget about it. I think that today it's, you know, the continuation of yesterday, the celebration that, you know, that we all had. And to remind ourselves that we have a place, you know, in Web3 and this is just getting started. So, what better moment to go full force into something than now? Y bueno, también hay hacer como un énfasis en cómo se generaron estos días, ¿no? O sea, no es una celebración de ser mujeres, o sea, bueno, se convirtió en eso, pero también es, o sea, fue toda una batalla y una lucha por esa representación. Es como históricamente se ha, o sea, se han tenido muchos eventos en los que la mujer ha sido como segregada, marginada, discriminada. Entonces, ha habido como una reacción a eso, ¿no? Y una reacción que se ha generado a partir de la protesta, a partir también de generar una resistencia. Y esa resistencia no han sido solamente mujeres, han sido personas que han apoyado a la mujer como igual, como individuo. Aliados. Exacto, aliados. Entonces, yo creo que también es muy importante recordar esas luchas, esas luchas sociales de personas que han hecho que el camino para las mujeres sea un poco menos, menos, aunque sigue siendo, pero que sea un poco menos complicado, no menos, con menos piedras. Y yo veo muchas manitas levantadas. Vamos a recordar. Sí, empezó primero Silvia. Vamos con Silvia. Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Silvina, perdón. Silvina. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Las saludo desde Argentina, desde Mendoza. Besitos a mi Argentina, que los amo. Bienvenida, cariño. Bueno, les cuento de feliz, la verdad que las felicito por el espacio. Sigamos haciendo comunidad y generando estos espacios en donde la mujer es protagonista. Les cuento un poquito, bueno, un poco resumido cómo llevo yo a la tecnología blockchain. Yo soy notaria en Argentina, pero además soy artista plástica. Y empecé a estudiar blockchain, pero desde el lado de la escribanía, desde la notaría. Y eso hizo un puente, el NFT hizo un puente con mis pinturas. Entonces me convierto en la primera artista argentina en crear en sí, pero acompañado de obra física. Yo quería darle, en nuestros estudios, porque no soy yo sola, estaba con las personas indicadas, en el momento indicado, estudiando blockchain. Y dijimos con un grupo de profesionales, bueno, démosle una vuelta de rosca al NFT. Y le dimos un valor agregado a mis pinturas. Casi les diría que reemplazamos el cercado de propiedad intelectual por el NFT. No sé si me explico, chicas. Así de... A ver, danos paso 1, 2, 3. ¿Cómo, perdón? Dilo en una forma que lo entienda todo el mundo que está aquí conectado. Bien. Cuando empezamos a hablar de token no fungible, yo sentía en el estudio que le faltaba una vueltita de rosca o que le faltaba algo. Que en los comienzos uno no lo termina de entender. Entonces, se me ocurrió subir mis NFT, pero acompañarlos con el cuadro físico, con la obra. Y reemplazar ese certificado que hacemos los artistas, en donde ponemos una foto de la obra y lo firmamos simplemente. Acompañarlo y reemplazarlo con el NFT. Y eso queda plasmado y le da una estampa de tiempo y da la propiedad eterna porque queda en blockchain. Así empezó con el NFT. Después fui indagando, fui estudiando. De manera que, y a eso quiero llegar con los espacios de la mujer, me convocan ahora como speaker en varios eventos. Entonces, hablo de NFT. Tomé la causa como muy propia y empecé a ayudar a los artistas a convertirse en clipartistas. He dado talleres para el gobierno, acá de Mendoza. Y ahora tengo dos eventos, uno el 24 creo que es en Colombia. Y otro 28 de marzo en los que también tengo que hablar sobre NFT y tratar de que el artista conozca esta nueva herramienta, esta nueva tecnología. Hacer puente. Yo digo que es el punto donde convergen el arte y la tecnología, el NFT. En el medio de todo esto, yo me doy cuenta de que cuando me llaman como speaker, soy la única mujer. Siempre tengo como cuatro o cinco varones hablando de blockchain y me encuentro yo sola como mujer. No sé si coinciden, chicas, pero al menos es mi experiencia. La parte empírica me va dando que hay muy poca mujer en todo esto. Entonces, me encanta. Perdón, sí. Hay un comentario, Selvina. Imagínate, hace 10 años. Terrible. O sea, no, te lo juro. O sea, ahorita yo estoy así, ya veo mujeres. Sí. Hace 10 años veía a nadie. O sea, nadie. Hace 10 años no había latinos. Hace 10 años no había nadie. Entonces, ahora yo creo que es también esa oportunidad, ¿no? De convocar y de también en colectivo sumar para que las voces sean como un poquito más robustas. Pero sí, o sea, ahorita imagínate, tú me dices, casi no hay. No. Yo te digo, imagínate. Mi desarrollo ha sido fundamentalmente en Instagram. Y empecé a convocar criptoartistas para ser vivos en mi Instagram. Y tengo casi todos varones. Ahora ya les voy a empezar a convocar a ustedes. Pero tengo varones en mis vivos. Wow, wow. Oye, eso es lo bonito. Y escuchar un testimonio viniendo de una OG como Rox en este espacio es realmente increíble. Cómo se ha abierto un poco el abanico y se sigue abriendo. Las plumas del pavo real siguen extendiéndose. Pero se necesita más unión entre las mujeres, entre nosotras aquí en este espacio. Sí, sí. Y qué más que poder exponerlo, hablarlo, como tú estás aquí, te subiste al espacio, estás hablando de lo que has hecho, estás hablando cómo empezaste, cómo estás tendiendo la mano, educando a la gente. Estoy a disposición. Estoy a disposición, en la parte legal, también me he especializado en propiedad intelectual, derechos de autor, estoy a disposición. Me escriben para lo que necesiten. Yo les paso mi WhatsApp. Pero me encanta esto, he descubierto como esta vocación de persona puente y he logrado tantas cosas bonitas con los artistas. Pero ha sido, nada, una cosa llevó a la otra. Era mi pincel con mi escribanía o mi notaría, creo que le dicen allá. Y eso llevó al NFT y de ahí una empresa me busca y me nombra gerente de arte para una plataforma de confección de NFT. Sí, ¿y qué hice yo en mi curaduría? Porque estoy haciendo una gestión en la que yo sería el filtro entre el artista y la plataforma. Acerqué el arte tradicional, no el arte, hay artistas digitales, pero acerqué el arte tradicional a la plataforma y la volví a una plataforma inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que busqué, por ejemplo, una mujer jubilada. Jubilada, jubilada quiere decir que se retiró de sus tareas laborales ya, que está, no sé cómo les dicen ustedes, por ahí me ayudan. Está retirada de sus labores. Y descubrió que puede pintar y que tiene talento. ¿Cómo acercarla a la tecnología? Si no los ayudábamos no iban a llegar nunca. Así que tengo el placer de ver las obras convertidas en NFT. Con personas con discapacidades o personas que recién empiezan. Así que yo digo, blockchain tiene magia porque primero que nos pone a todas en un pie de igualdad. Estamos hablando de repente acá y nadie sabe de dónde somos, quizás de algunas personas famosas, pero me refiero a que somos todos iguales. Y además no tiene fronteras. Es muy bonito lo que está pasando, que estamos acá en un espacio hablándonos y nadie sabe, o sea, no sabemos de dónde somos, pero sí tenemos ese sentimiento de comunidad. Sí, yo creo que la comunidad es lo más importante. Siempre, siempre, siempre. Así es. Es un concepto difícil de él al principio. I think when you get started and, you know, we see that there's not enough women representation, but Rox was saying how, you know, imagine 10 years ago, right? So we are making moves and I always like the conversation to focus on, we are making a difference each and every single day. Look at this panel, right? Like we are able to get more women interested and we see artists and little by little we're building those connections and those relationships. So we have to highlight that and then also continue to question how do we continue to have more roles and how do we collab with more girls and with talented artists? Because at the end of the day, you're not trying to check a box, right? You're trying to be sure that you are hiring someone because this is the art that you like, right? Or this is the developer that you think would be qualified or this is the musician and vice versa. This is not hand me a nice job because I'm a girl, like at all. So, with that I was trying to say a little bit of what we were talking about in English and, well, to follow the conversation. Silvina, thanks for all your support. I think that that's what we're talking about, you know, and I want to give you a little bit of space to another person. I have a couple of hands here and I don't know if you want to add something else. Silvina, este, muchísimas gracias y en estos espacios lo que hacemos es que nos seguimos. Entonces, si ustedes están dando, por ejemplo, a Silvina, síganla. Así pueden también comunicarse directamente o las personas que estén aquí con nosotros, este, como, como speakers, por favor, síganse porque de ahí es donde este sistema se va a beneficiar y va a crecer. Y, bueno, eso es buscar esa libertad por la pasión que uno tiene y ese acompañarse en una comunidad. Y vamos, vamos ahora con estas manitas maravilla, están ahí volátiles. No sé quién estaba esperando antes, entonces, este, yo creo que fue... Mafe. Ay, no, era, era Lala, perdón, yo vi Lala que subió la manita bastante de ellos. Pues vámonos con Lala, Lala. Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy de Argentina, ¿qué tal? Soy de Argentina también, de Capital Federal, Buenos Aires. Y estoy tomando mate. ¡Qué rico, cariño! Cómo me gusta el mate, pero me mata. El mate son mis cochitos. Pero me mata por las agruras, ¿sabes qué? Me encanta el sabor, me encanta el ritual, pero, again, como que cuando tiene mucho polvito, ya sabes, me, bueno, me hace un noyo en el estómago. Pero, ¡bienvenida, cariño! ¡Contámoslo! Gracias. Bueno, yo les cuento. Yo, en realidad, soy una mujer de... Voy a cumplir 60 el año que viene. O sea que soy de una generación por ahí donde lo tecnológico te cuesta bastante porque el chip no lo tenemos metido adentro. Yo siempre digo, ¿no? Pero, bueno, yo soy artista plástico, pintora. Pintora de pincel, por ahora. Hace más o menos 20 años que trabajo en esto, que hago arte. Y, bueno, un día, por sugerencia de mi hijo, me dijo, ¡Mamá, fíjate que es un NFT! Y me empecé a quemar el cerebro. Esto fue más o menos mitad de... ¡Uy, verdad! Claro, a mí, es decir, cuesta un montón. Pero mi objetivo es haber subido para decir que se puede. Que cuando uno tiene voluntad, realmente, curiosidad, uno puede, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada, porque uno pone esa capacidad que tiene, que todos tenemos, mientras dejemos de lado el miedo y la desconfianza en uno mismo, ¿no? Uno tiene que confiar en qué va a poder y seguir adelante. Y así fue que comencé. Y, bueno, yo primero quería vender, nada más. Pero después la comunidad, la bendita comunidad, me llevó de la mano. Me enseñó, generé vínculos que son increíbles en todo el mundo. La comunidad latina, la comunidad cubana, mexicana, y la comunidad argentina, que es enorme, en la cual tengo la suerte de, inclusive, tener un grupo de la cual nos vemos físicamente, no solamente hablamos por acá. ¡Guau, guau, guau! Eso me fascina, cariño. Eso yo quisiera vivir. Sí, es hermoso. Ya nos juntamos dos veces. La primera vez, pero parecía que nos conocíamos de toda la vida. Nosotros, como acá, ¿no? Hablamos, contamos nuestras vidas, cómo llegamos, de los NFT. Hablamos, no siempre de esto, ¿no? Porque hay grupos que hablan de otras cosas. Pero cuando nos vimos, como habernos conocido, hablábamos el mismo lenguaje. Y veíamos detrás de esos avatares, ¿viste? Que coincidía con el arte que hacía y su forma. La verdad que hermosa experiencia. Bueno, pero era para eso, para decir que uno tiene que tener confianza en uno, trabajar. Yo empecé con un Instagram o con un Twitter nuevo. En octubre ya tengo un montón de seguidores, con los cuales formo comunidad, hablo, hablamos en privado. Tengo un montón de grupos. Y la ayuda. A mí me han ayudado y eso lo agradezco infinitamente a argentinos y no argentinos. Acá tenemos una argentina que hace, desde el año, hace seis años que es NFT, que es Celda Jara. Para nosotros es un ícono, seguramente... ¿Dónde está? ¿Dónde está Celda? Que llueva, que llueva, Celda. No, no está, pero Celda, el día que la vamos a invitar, para nosotros es como una referente de los NFT acá en Argentina. Porque ella hace muchos años que hace, muchos años. Es una señora grande también, pero con una experiencia increíble. Y, bueno, que me ha ayudado también. Así que, bueno, hay que confiar y confiar en nosotras, que nosotras podemos. Yo, la verdad, que en este espacio no encontré diferencia entre los roles bendictos que nos han impuesto. Para mí acá todos somos iguales. Y eso es lo lindo de este espacio, la igualdad, la democracia. Como que nos ayudamos. Nadie es más que nadie. A mí eso es lo que más me conmueve de este espacio, la solidaridad. Yo si no hubiera sido por eso, no hubiera podido llegar a donde estoy. Así que, bueno, les mando un beso. Feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Y, bueno, el que quiera ver mi arte, va a mi Paint Tweet y lo puede chusmear. Oye, Lala, yo quiero felicitarte porque, como bien dices, es un reto constante. Es un reto constante para las personas que no tienen ni idea de las redes o de cómo poner algo, cómo postear algo. O sea, mucho menos de lo que es una NFT, nada de tecnología. Ese es un reto. Ahora, cuando ya entras es el reto del idioma porque la mayoría de todo esto es en inglés. Y entonces, bueno, que estés aquí, que estés vigente, que estés reinventándote en este espacio. Me encanta y te aplaudo y felicidades y qué bueno tener una comunidad que se juntan, no solamente en Web3, pero también físicamente. O sea, eso para mí sería espectacular. A ver si un día se nos da que nos podamos juntar la talifamilia de este espacio. Y, bueno, eso sería algo fabuloso. Yo lo hago muy a menudo en todos estos años que llevo con mis amados talifans, que de pronto cuando yo voy a cierta ciudad o a cierto lugar, yo les mando DMs y les digo, junten a la banda y nos vemos en tal restaurante y nos juntamos, nos vemos, comemos, platicamos, nos reímos. Y eso es lo que hace la comunidad. Pero ahora, yo no he tenido esto, esta experiencia con esta comunidad NFTera de la Web3 y en algún momento, en algún lugar, estoy segura que lo vamos a lograr. Vamos a darle ahorita el espacio, el micrófono a nuestro tercer speaker de la casa. ¿Quién es? Gavishol. Ah, no, no, Maffe. Maffe, Maffe y luego Gavishol. Maffe, bienvenido. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué felicidad. Bien, mi Maffe, gracias. Qué rico estar aquí contigo. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde vives? Bueno, ahora les hablo de Dominicana, República Dominicana, pero soy venezolana, ya tengo nueve años aquí. Entonces, mitad venezolana, mitad dominicana. Cuéntanos de tu experiencia, qué quieres platicar, ya que estás escuchando estas historias, esta conversación tan linda. Bueno, primero que nada, felicidad de la mujer. Un poco tarde, pero todos los días es Día de la Mujer y este mes siento que viene con mucho éxito para todas nosotras. Aquí en este país, igual que muchos países de Latinoamérica, la mujer es maltratada y a veces se coloca en un segundo plano, ¿no? Aquí veo muchos asesinatos súper violentos, súper feos, igual que lo he visto en México. Incluso el año pasado, por fin dejaron de legalizar el matrimonio infantil. Y no digo de muchachas de 17, sino chicas de 11 años, 10, 12 años. Y mucho incesto y muchas cosas feas que están pasando que creo que el Web3 puede cambiar poco a poco cómo podemos apoyar, ¿no? Entonces, ayer, por eso digo, menciono esto porque a mí me da mucha rabia, mucha frustración ver todo eso y no poder hacer nada, ¿no? Pero por lo menos aquí conseguimos una comunidad muy linda donde podemos apoyar, aunque sea con un retweet, un like, un follow. Entonces, pues, vengo diciendo esto porque ayer fue un día muy especial. Por fin vendí, y no solo una pieza, sino vendí cinco piezas de mi colección. Y lo que me sorprendió fue que todos mis colectores son hombres. Entonces creo que estamos logrando algo poco a poco ahí de eso que los hombres dicen, ah, sí, hay que apoyarla. Pero no lo hacen o no nos dejan por fuera los spaces o no nos dan la palabra porque esto empezó por el mundo cripto y el cripto, pues, ha sido como un mundo de puros machos, ¿no? Igual que toda la economía, lamentablemente, pero vamos a cambiar eso. Entonces siento que estamos cambiando con lo que estamos haciendo y me emociona verras dónde vamos a llegar. Pero tenía una pregunta, quería saber, yo como mujer y como artista NFT o colectora, ¿qué puedo hacer aparte de dar retweets y dar likes y estar pendiente de mis chicas en el espacio para apoyar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Me otra vez? Yo creo que hay muchas cosas. Una es estar atentas a las iniciativas que se dan en la comunidad. Otra es también tener tu propia iniciativa e integrar tus propios equipos de trabajo para ejecutar las iniciativas que se estén generando. Pero hay muchísimas propuestas específicamente para defender como un poco más el derecho de piso de la mujer en espacios anglos. Hay muchas empresas que están siendo creadas por mujeres. Hay muchas mujeres que son founders que están también, por ejemplo, construyendo equipos de educación y están construyendo así batallones para facilitar el onboarding de la mujer en los espacios. Entonces hay que checar porque hay muchísimo movimiento. Hay mucho movimiento de diferentes lugares. Obviamente siempre hay como desde la mujer, la mujer del norte global, pero también hay muchas iniciativas desde la periferia en donde están dando trabajo a las mujeres. Están capacitando a las mujeres para que tengan conocimientos desde desarrollo hasta conocimientos en software y programación para la creación de piezas artísticas, hasta contabilidad, hasta un poquito de leyes, hasta un poquito de financial literacy. Entonces ya existen. Si pueden ustedes juntarse para hacer algo, optimizar esas soluciones, mejor. Oye, mi Rox, ¿y dónde se podría encontrar todo esto que acabas de decir? Sí, porque yo siento que ya existe, pero no está under a hashtag. No, es que sí está. Lo que pasa es que, ¿sabes? El problema es eso. O sea, que está fuera del idioma, ¿sabes? O sea, casi todo se está generando a partir de las comunidades de habla inglesa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que romper esa barrera, ¿no? O creamos nuestras propias cosas o ayudamos en esos proyectos y los expandimos haciendo como una, abriendo un ala también lenguaje dentro de esos mismos proyectos. Entonces, si ustedes quieren colaborar, se pueden acercar a estos proyectos y manejar eso, manejar como el lado latino, el lado hispano, exacto, de esos proyectos. Hay proyectos, por ejemplo, hay un, bueno, hay un, hay un space que Enara, ¿te acuerdas de Enara? Que nos acompañó una vez en fashion. Bueno, que Enara está trabajando semanalmente. Y en ese space es literalmente solamente para mujeres founders. Y ves los proyectos que tienen. Y generalmente todos los proyectos van enfocados a siempre hacer como un lift a otra mujer. Entonces, los proyectos están, hay muchos proyectos, como les decía, del norte global. Y es obviamente un mercado diferente, también un mercado que empieza desde el privilegio. Pero también hay, hay representaciones. Había un proyecto de una chica de Filadelfia que estaba tratando de generar empleo para, para, para los Phillies ahí, para las chicas de, de Filadelfia. Y entonces había muchísimas, muchísimos proyectos también de África para los, para esa comunidad afroamericana y para la comunidad afroeuropea de tener también representación. Representación, pero representación como mujeres, para que no sea tampoco la representación de mujeres, pero los proyectos siempre como con un poco de falta de color, ¿no? Entonces, los hay y si les interesa realmente pueden de verdad buscar y van a estar ahí porque están visibles y ya llevan también como por lo menos cinco, cuatro años, a lo mejor dos años el más joven trabajándolo. Existen estos proyectos, existen proyectos de, 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 de empleo, o sea, para, 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 por ejemplo, generar también esas personas que pueden ayudar a alguien más a traducir un texto, a, a poner una página. Les están dando empleos en la vida real para ayudar a las personas a desarrollar proyectos en Web3. Entonces, si los hay, en verdad, solamente es cuestión de, 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 de tener esa voluntad y buscar y ahí encuentras. Me encanta, me encanta, me encanta. También está aquí con nosotros Andrea, llegó. Finally. Hola, tarde, pero segura. Por la más que electrocura. ¿Cómo estás, hermosura? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy feliz de escuchar en el, en todos los días de la mujer a toda la gente que se está apoyando también. Eh, y todas las cosas que está diciendo Rox, a mí me parecen que, que funcionan muy bien. Eh, y retomando el vernos en, en persona, creo que podríamos, tal vez, eh, eh, usar alguna de las criptoconferencias que vienen, eh, ya sea la de Miami en abril o la de Nueva York en junio. Eh, si ya tienen pensado venir y van a estar aquí, igual, pues, mándenme un DM o mándenselo a Rox y a Talía. Si no, les recomiendo que vengan porque creo que BNFT en YC en junio va a estar muy divertido y podemos, tal vez, organizar un, un, una copita por ahí. La copita. Una copita o un tecito. La copita, mamá. O sea. Unas chelas pa' la banda. Las chelas pa' la banda suenan mejor que una copita. No, sí, yo no, no, ni aquí al cafecito, nada más que la julean, ¿eh? Ya van a ver. Mucho apoyo y luego nada. Vale, vale. Nos tenemos que juntar ya, me encanta la idea. Y sí, esos dos espacios estaría increíble en, en Miami o Nueva York. Esa sería la gran opción. Vamos con otras manitas que están ahí volátiles. ¿Cuál sería la cara? ¿Quién? Hola, hola Rox, muchas gracias por subirme, hola Thalía, muchísimo gusto, Laura. Hola, bienvenida. Muchas gracias, estoy aquí súper feliz de poder saludarte. Yo soy colombiana, les hablo desde Cali, Colombia. Nací y crecí acá y soy diseñadora gráfica de profesión y artista ilustradora. Yo empecé en NFTs ya casi, hace como un año, ya casi cumple el año, o sea, como en abril más o menos del año pasado empecé. Y empecé con toda, o sea, me tiré con toda sin saber nada y como que fui teniendo como mis errores en el camino. Y les quiero contar que a mí me apasiona, lo que más me apasiona de Web3 y que me encanta lo que estamos hablando aquí es cómo rompe, puede ayudar a romper como ese ciclo de pobreza y ayudar al empoderamiento de mujeres. Yo vivo en el Pacífico colombiano y yo estoy como en la capital del Pacífico, pero alrededor hay demasiada pobreza que yo digo, es demasiado lo que se puede hacer con tecnología en general para ayudar a todas esas personas. y yo creo que eso viene a un futuro súper brillante. Ayudo a una fundación aquí que ayuda a los niños a aprender sobre tecnología. Se llama Colegio La Fontana, es un colegio que ayuda a niños en la escuela primaria en inglés sobre todo, que también para mí, yo sé inglés conversacional y para mí eso ha sido como el mayor, el mayor impulso que he tenido en mi carrera y es súper importante. También quería como contarles que tengo una comunidad de mujeres en NFTs, más que todo artistas, y llevamos como creciendo hace unos meses, ya somos como casi más de 300 chicas, que también hay muchas que están aquí en esta sala, y esta semana hicimos un drop colectivo con Artsy Bolivian, que es una chica que le coleccionaste una obra, y con ella organizamos una galería virtual que no sé si ahorita va a tratar de pinerla, pero inauguramos la galería el lunes, y ese mismo día hicimos un drop party, un space, y un coleccionista súper generoso, súper increíble, compró a 20 artistas distintas en ese mismo drop party, entonces estábamos como en shock, y como que esos son el tipo de iniciativas que a mí me encanta hacer, que a mí me encantaría tener ayuda para hacer, Artsy me ayudó demasiado, ella fue la que tuvo la iniciativa para todo, y con este grupo de NFT Mujeres lo hicimos posible, entonces las quería invitar a todas a que hagan parte del grupo, si ya no son parte del grupo, es como una comunidad networking, estamos en Telegram, también tenemos una cuenta de Twitter, de Instagram, entonces la idea es promocionarnos entre nosotras, y ayudarnos entre nosotras, el grupo se inició como para, la que no sabe, la que si yo no sé algo, la otra me lo dice, porque yo no soy experta para nada, por más que lleve casi un año, a veces siento que no sé nada, entonces ahí estamos para ayudarnos, y nos encantaría hacer un space para continuar con, a promocionar a las otras chicas que no han vendido en esa galería, y creo que ya estoy hablando mucho, pero solo quería decirles esto. Bravo Gaby, me encantó, y eso, la invitación siempre está abierta, acuérdense que esta plataforma, este canal, en esta cuenta de Twitter que tengo, y que estamos construyendo, es precisamente para eso, para unirnos, para ayudarnos, para que si hay alguna por ahí, alguno por ahí que también está así como que, ¿para dónde voy? ¿Cuál es el primer paso a dar? Aquí la comunidad va a ayudar, y ya una vez que se atreve uno, y que tiene así como un poquito del mapita primordial, pues entonces ya es mucho más fácil dejarse ir, y abrir esas salas y volar. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién más sigue? Que son como cinco manitas ahí levantadas. Sí, sigamos con Bon Bonis. ¿Cómo estás, Bon Bonis? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Hola, Atelier, hola, Laura, hola, Rox, ¿cómo están? Hola, Bon Bonis, ¿qué tal hizo? Estoy viendo ahorita tus Bon Bonis. Bonis, so cute. Sí, yo soy Vania, soy la cofundadora. Estamos haciendo este proyecto con mi hermana, y la esposa de mi hermana es la artista. Y sí, lo justo. Oye, están super cute. Gracias. Sí, están lindas. Ahorita estoy organizando unos stickers que hemos mandado a hacer para llevar a un evento que voy a ir en Texas. Pero sí, quería venir a saludar, y gracias por... Te gustan los conejitos, pero sí somos un equipo de peruanas viviendo en Nueva York, y... ¡Girl, ¿estás en Nueva York? Sí, estamos en Nueva York. Man, let's get together. Vámonos a juntar. I'd love that. Deberíamos, de todas maneras. Sí, sí, sí. Como que conocer a gente en Twitter es chévere, pero nunca, como que desde que comencé mi Twitter, que en enero, ya no veo... O sea, no he conocido a ninguna amiga de mi Twitter en vida real, pero siento que New York es a place to be porque varias personas viven en Nueva York, y ahora con NFT NYC va a ser super cool. Sí, me encanta. Pero cuéntanos eso, estoy viendo que tienes lab, y este... O sea, están en un laboratorio. Cuéntanos eso, me hace así como que qué padre. Ya, yo te cuento, la historia atrás de los conejos es que se han escapado de un cosmetic testing lab, y ahora que están libres, se están haciendo tatuajes, entonces hemos hecho un tattoo parlor porque nuestra artista es tatuadora profesional también. Entonces hemos puesto tatuajes en todos los conejitos, y sí, estamos haciendo varias cosas bien chéveres, pero con... Con el mismo. Con un bien cool también. Está increíble los conejos rebeldes, soy muy fan. Están hermosos, están hermosos, y felicidades porque, porque digo, la verdad, una vez más estamos hablando de mujeres en Web3 y en el NFT World, y esto pues son esas historias donde se juntan y empiezan a crear, y estamos viendo pues el resultado. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, la experiencia ha estado positiva, en verdad. El único tema que yo diría que ha sido como que un poco de challenge es balancear mi trabajo de 9 a 5, ahorita debería estar chambiando, ¿no? Pero yo tengo la pasión de hacer ese NFT project, entonces ese balance, pero ha estado increíble. Yo antes de mi NFT project tenía mi Twitter personal, pero tenía que tres amigos nomás. Entonces comenzar desde cero fue como que a little scary at first, pero todos los spaces, todos los women en NFTs, los latinos en NFTs, y por esas comunidades me han ayudado bastante, y poco a poco vamos creciendo, pero sí, ha sido, es positivo, de todas maneras todo es positivo. Beautiful. Entonces, síganla para que también puedan compartir ideas y ayuda, etcétera. cien por ciento, y qué bonito escuchar eso, o sea, que es un espacio donde a la final estamos todos para apoyarnos, todos los diferentes grupos que se están creando, que aquí la competencia no se vale, o sea, aquí, si a ti te va bien, a mí me puede ir hasta mejor, y viceversa, porque si yo estoy creciendo y yo estoy demostrando mi arte o estoy agregando valor a la comunidad, siempre hablamos de esa palabra, comunidad, y es estas mismas conversaciones que estamos teniendo hoy. Las historias de cómo nos apoyamos, de cómo traemos más ojos al arte de otro o al proyecto de otro, y cómo seguimos enseñando, ¿sabes? Enseñando lo que sabemos y lo que no, pues estar dispuestas a aprender porque, como alguien había mencionado, no somos expertos, pero no hay que ser experto para ser parte de esto. Oh, mira, y hablando de eso, de que no hay que ser experto para ser parte de esto, estoy viendo a mi amiga amada que está aquí, Barbie, la cuca está aquí, ella siempre está trabajando a tope, pero de que esté aquí escuchando me encanta, este, y ella también me dice, Cuca, yo te escucho, yo no sé de lo que están hablando, pero me encanta, porque lo poco que entiendo de pronto, pues ya, ya voy como que medio aterrizando ideas, pero ahí está la Barbie, si quieres saludar, ya luego me das un mensajito a ver si te subes o no, pero anyway, ¿a qué, qué otras manitas tenemos? Tenemos ya, ya nos quedan, sí, ya nos quedan 10 minutos, sí, 10 minutos, entonces, pues sí, hay que, 10 minutos, así que aprovechen, tres por cabeza, ¿quién va primero? ¿Quién va al lado? No, un minuto por cabeza, dale. Dale, vamos con Gwen, y vamos a hacer así cortitas para darle la oportunidad a todas, así que bienvenida Gwen, welcome. Hola, 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 mucho gusto a Thalia, a Laura, Rox, y a todas, a todas y todos, bueno, yo soy Gwen, y bueno, yo no soy artista, pero lo que sí he hecho es hacer entrevistas, por ejemplo, al CEO de una plataforma que vende los NFTs de Marvel, y ahí también ahorita estoy trabajando como community manager para otra gran plataforma que vende, por ejemplo, Godzilla, soy community manager, y también pues he tratado de educar en el espacio acerca de diversidad, de las mujeres, aunque sí me han atacado mucho lastimosamente porque pues somos una minoría y más como latina abrirse en un espacio pues es difícil porque pues inglés no es nuestra primera lengua, pero pues he hecho lo mejor de mí y he entrevistado pues a personas muy importantes y dando lo mejor de mí y pues con mi inglés que está todo mocho ahí, todo horrible, pero pues ahí le hago, ¿no? Ahí le hago el intento y saber que pues también tenemos una voz y que podemos educar. Yo soy colombiana, pero vivo en México y hace 14 años así que soy colombo-mexicana orgullosamente y pues nada, solo quiero, también soy maestra, entonces quiero ayudar a educar, salir de la UNAM y quiero ayudar a educar en entrevistas, en spaces, abrí una spaces que se llama NFTSC Cultures para ver como justamente esa conciencia de que en el espacio somos dos de diferentes culturas y que pues tenemos que aprender unos de otros. ¡Bravo! Me encantó, me encantó, muy bien, me encanta el Segway, bienvenida, síganla. ¿Con quién nos vamos? ¡Qué lindo! Tenemos a Dora, Dora, Y gracias, Ben. Dora, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Mujeres, ¿cómo están? Felicidades, rapidito. Bueno, yo solo quería decir una cosa, me encantó lo que vi, por la la, porque, ¿saben? Me recuerda a cuando yo comencé en el espacio, yo tenía cero, absolutamente cero interés en cosas de cripto. Mi esposo me rogó que por favor aprendiera y esto se convirtió hasta como un tema de problema en nuestra relación porque siempre me molestaba y me molestaba que le pusiera interés y eso fue algo que ella mencionó, dijo, necesitamos tener la voluntad y la confianza entre nosotros mismos. Entonces, sí es cierto, este es un mundo donde está la presencia masculina es mayor, sin embargo, yo quiero decir, mujeres, no dejemos que ese porcentaje mayor de hombres que son los que están hablando te dé o te quite a vos seguridad. La seguridad la tenemos que encontrar en nosotras mismas y en la medida en que nosotros nos eduquemos y en la medida en que nosotros aprendamos sobre el poder que tenemos sobre crear esa libertad financiera a través de este espacio que es completamente libre, es completamente nuevo, aquí no importa qué color tenés en tu piel, no importa si sos hombre, si sos mujer, si vivís en Latinoamérica, si vivís en Norteamérica, no importa, es completamente virgen. Así que aprovechemos esta oportunidad, eduquémonos y hagamos esta información tan poderosa disponible en nuestros países, en nuestras comunidades. Yo soy súper, me encanta la idea de poder empoderar a gente que todavía no ha entrado a esto, estamos apenas comenzando, así que tenemos muchísimo trabajo que hacer y nada, pues me encanta que estamos aquí tantas mujeres participando y felicidades a todas nuevamente. Me encanta, bienvenida, gracias, qué bonito hablaste, me fascina, nos quedan dos manitas, pero antes que nada quiero saludar a Barbie. Cucala Cucacooks, Cucala Cuc, Cucala Cuc, Cucala Cucacooks, Cucala Cucacooks, Cucala Cucacooks, Learning Baby. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces. Yo soy una publicista de películas y de entretenimiento. I'm a film and entertainment publicist. Ya, ya, o sea, recientemente estuviste casi, casi en los brazos de Batman. Sí, con Robert. Con Robert, así como, con Roberto, con Roberto. Beto, Beto, con el Beto. Con Betito. Con Roberto. Cucacooks, ok, welcome. Me encanta que tú siempre estás también atenta para aprender cosas nuevas y esto es algo que tú me has dicho y es que se oye súper interesante y qué padre y estoy aprendiendo como miles que están aquí en este espacio. Exacto. Besitos y saludos a todos. Chao. Bye, hermosura. Te queremos. Love you, Cucs. Bye, mi amor. A ver, ahora nos vamos con, nos quedan dos manitas, dos manitas. Mujeres en Cucacooks y hola, Barbie. Hola, I'm by. Mujeres, welcome. Hola, Talía, hola, 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 rox, hola a todas, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Nicole, pertenezco a Mujeres en Cripto, somos una comunidad, yo soy argentina, la idea es que la comunidad sea de todo el habla expande. Es una comunidad de apoyo y educación para que más mujeres puedan ingresar al ecosistema tanto como inversoras, creadoras y líderes, así que las invito a unirse a nuestro grupo de Telegram, ahí estamos dispuestas a ayudar en todo lo que necesiten y ayudarnos entre nosotras, que es lo más importante. Ya vi que tienes mujeres en Cripto y que se han juntado, estoy viendo algunas fotos donde están ahí platicando, son varias. En el grupo de Telegram somos más de 900 ya, ese día nos juntamos más de 30 mujeres y la verdad es que fue hermoso poder estar en contacto porque como se habló bastante, viste que tenés muchas amigas virtuales, pero el contacto personal es otra cosa y la verdad es que estuvo muy lindo poder hacerlo y ahora estamos hosteando distintos spaces en la semana a las 8 de la noche, bueno, empezamos ayer hasta el viernes con distintos tópicos para que puedan ingresar más mujeres al ecosistema y que tengan las herramientas necesarias para hacerlo de la mejor forma, así que también las invitamos a participar. Perfecto, perfecto, estoy segura que ya te están empezando a seguir y así poder entender más lo que haces y ya nos vamos con Lauren. Gracias. Bienvenida a Lauren. Buenas, buenas, buenas tardes. Bueno, nada, yo quería presentarme porque empecé hace muy poco en el espacio del Metaverso, en el Loj NST, y entonces vi su espacio ahora mismo y dije, bueno, qué cosa más linda y más inclusiva, un título Coffee with my Girls y dije, bueno, voy a probar y a presentarme y a seguir a unas cuantas de las chicas que están ahí también y ya la fui siguiendo, entonces nada, lo que quería era, bueno, yo soy una artista cubana, trabajo de ilustración, trabajo de dibujo digital, quería invitarlas a que vieran mi colección que me parece que les gustaría mucho y entonces nada. Ah, un saludo, por favor, que quería aprovechar la oportunidad y mandarle un saludo a Gabi Sual que gracias a ella y a su fantástica comunidad que creó pude vender mi primera pieza y bueno, quería aprovecharla y decirle muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, súper lindo todo y nada, una comunidad muy linda entre ustedes y apoyarnos todos. Dale, un saludo. Gracias, qué bonito cerrar así y una vez más así lo logramos otro espacio más, otro espacio de amor, de seguridad, de confianza, de pasión que estamos construyendo, todos somos diferentes pero al mismo tiempo somos almas, almas buscando algo y la respuesta yo creo que es el amor, el acompañarnos con positivismo, con inclusión, con cariño, con respeto, con dignidad, con hermandad y qué bonito compartir este café. Últimas, últimas palabras, Lau, luego Rox y nos vamos. muchas gracias como siempre, qué lindo, qué lindo este espacio, creo que así casualmente conocimos a tantas mujeres y vimos otras caras familiares en el espacio que están construyendo, que se están apoyando, creo que esto ya, más de una ya estarán hablando en DMs o following each other so that's really exciting, I'm grateful to be here and once again this is what this space is about, thank you for sharing your platform with us, Alia and Rox for being here and everyone that was listening in and participating today. Bravo Milau, gracias. Rox, hermosísimo. Pues, híjole, mantener esa posición, esa posición de reivindicación de la igualdad y también tratar de, tratar de, de generar este, pues estas olas, estos movimientos que se, que se generen en una ola expansiva para que personas se vean beneficiadas y bueno, desde nuestro, desde nuestras posibilidades hacer todo lo que nos corresponde como mujeres y como personas también para, para ayudar a alguien más, ¿no? Perfecto, gracias Rox, una vez más. ¿Cuántos espacios ya hemos hecho? 27. ¡Yes! 27. A los 30 hay que hacer algo, ¿eh? Sí, sí. a lo, a lo, a lo que voy es, que ya no sé a lo que iba, pero, sí, pero aquí, ok, lo que quiero decirles es que, este, los miércoles tenemos este espacio que es el cafecito, ahorita estamos ya sintiendo que es un cafecito entre amigas, un cafecito like coffee with my girls and I think that's the way to go every Wednesday 1 p.m., but Monday and Friday at 7, we have another kind of topics and Friday, you know, it's music Friday and, and we are very excited to share life and these spaces and our passion for Web3 and NFTs here with you. Muchísimas gracias recordándoles los miércoles es el cafecito así entre nosotras bien a gusto pero lunes y viernes es así como a las 7 los tópicos ya más intensos este, y, y viernes es música. Gracias, 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 los quiero de la verdad y nos vamos porque girls, girls, 1, 2, 1, gracias hermosura see you soon bye everybody go conquer y, Gracias. 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 Gracias.